Bueno, bienvenides a otra transmisión de pensamiento. Hoy una transmisión de pensamiento especial porque formamos parte con el Centro Cultural Kirchner como una actividad del Ministerio de Cultura de la Nación en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y la verdad que esta tríada que nos convoca para hablar con Gabriela Mancilla esta noche este jueves nos resulta muy estimulante, muy estimulante en el marco de pensar la cultura y los libros en relación a las infancias y cómo podemos y qué instrumentos tenemos para que esas infancias sean cada vez más libres. Nos acompaña Gabriela Mancilla, Gabriela Mancilla es la fundadora de la asociación Infancias Libres, es autora de dos libros, Yo, Nena, Yo, Princesa y después Mariposas Libres y también es la mamá de Luana que fue la primera niña trans a recibir el documento luego de la aprobación de la ley de identidad de género en 2012. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, acá tratando de hacernos compañía virtualmente en estos momentos donde no podemos estar cerca, ¿no? Bueno, pero es genial, por lo menos el mensaje llega igual, las comunicaciones están igual, esperemos que pase todo esto pronto. Lo primero es preguntarte cómo nace la idea de la asociación Infancias Libres, ¿cómo sentimos de tu experiencia personal y familiar con Luana la idea de una fundación? Lo primero es que nunca tuvimos o nunca tuve la idea, ¿no? de hacer una fundación, una asociación. El tema fue que después de la publicación del libro Yo, Nena, Yo, Princesa y de obviamente la visibilización del DNI de Luana, muchas familias que pasaban por la misma situación empezaron a comunicarse conmigo por las redes, por Facebook, por mail y teníamos la necesidad realmente de exigir lo que faltaba, necesitábamos acompañarnos de alguna manera. Lo primero que pensé fue en que las niñeces y adolescencias, travestis y trans, se encontraran entre ellas, ¿no? Que tuvieran un juego entre pares, lo que nunca había sucedido antes, porque estamos hablando de niñeces de cuatro o cinco añitos en adelante. Era como muy loco en ese entonces, te estoy hablando hace tres años atrás, que empezaran a aparecer un montón de niñas y niños y niñas como Luana, cuando nosotras habíamos estado durante muchos años solas militando todo esto, visibilizándolo a través de los libros, de las campañas, y empezamos a darnos cuenta entre un montón de familias que primero eran, no sé, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, pasamos ya a abrazar a más de doscientas, cincuenta familias en todo el país, ¿no? Y eso solamente yo, imagínate las niñeces y adolescencias travestis y trans que existen en el país, ¿no? Yo creo que eso lo podés multiplicar por diez. Nosotros desde Infancias Libres hicimos el primer relevamiento estadístico y contemplamos a cien, pudimos registrar a cien. O sea, que estamos hablando de números, pero estamos hablando de realidades. ¿Por qué estos números? Porque en realidad hablar de una experiencia, la de Luana, o hablar de una experiencia, no sé, en cualquier punto del país, eso hace que no tomemos cuenta de la realidad. La realidad es otra. Y la realidad tiene que ver con todo el colectivo travesti trans a lo largo de toda la historia del país. La importancia de no sentirse madres y padres y familias, de no sentirse solas también, porque imagino, y vos lo viviste en tu caso, la experiencia, toda la resistencia que hay, sobre todo cuando se habla de niñeces, de identidades trans, en niñeces y adolescencias, hay una resistencia y un juzgamiento muy grande acerca de las maternidades, de cómo se materna, de cómo se paterna, ¿no? Mira, lo bueno es que no solo estar hermanadas las familias, las niñeces tienen que estar hermanadas. Tenemos que colectivizar, ¿no? La grupalidad hace no solo la fuerza y la contención, sino que también puede impulsar, puede exigir, esto que te decía, no es lo mismo una experiencia que cien, que doscientas, que trescientas, y poder politizar la causa también, ¿no? Todo lo personal es político, pero imagínate que esto tiene que ver con esto de maternar, de paternar, en una cultura que nos obliga y nos ha atravesado desde antes de nacer a otras cuestiones, que tienen que ver con lo que pasó con el colectivo travesti trans y en ese maternar y paternar que tenemos nosotros en este momento fue lo que no existió a lo largo de la historia, ¿no? La expulsión del hogar era lo que en la actualidad sigue sucediendo, por supuesto, pero era lo que faltaba, empezar a abrazar en lugar de expulsar, empezar a abrazar y decir, bueno, no vas a estar sola, solo ni sole, porque vas a estar amparada por mí, por tu familia, porque te amo, porque amo tu cuerpo y porque tenés derechos. Y las niñeces y adolescencias no podían exigir sus derechos, ¿no? Sin una familia que estuviese presente. Y nos han educado para eso, nos han educado para tener un tipo de familia, un tipo de familia cisgénero, un tipo de familia heterosexual, y un tipo de familia que corrija desde la más tierna edad lo que la cultura y lo que el patriarcado, el machismo y el colonialismo vino a dejarnos, ¿no? Cómo debes de ser y bajo qué conceptos. Y entre esas cosas, lo que menos tenían y lo que menos tuvimos toda la sociedad fue la libertad de poder ser y la libertad de poder expresar qué era lo que nos gustaba, con qué nos sentíamos cómodos y cómodas o cómodas, que era lo que queríamos. Debíamos y debemos de responder a un sistema. Quiero que hay mucha gente que tal vez te está escuchando por primera vez y por ahí conoce, o no tanto, tu historia y la de Luana, pero quisiera que vos, como Luana adquirió su DNI muy chica, quisiera que me dijeras cuál es la importancia, ¿no? de tener el DNI. Porque seguramente algunos dirán, uy, ¿por qué el DNI, no? Porque, ¿cuál es la importancia del DNI, no solo simbólicamente y también cómo se hace la realidad? Yo creo que eso tiene que ver con cada situación particular. En nuestra situación, si yo te digo ahora, por ejemplo, yo no le veo la importancia de tener el DNI, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley de identidad de género en su artículo 12 establece el trato digno. Primero, qué loco que tiene que existir una ley, un artículo que oblige. Para el trato. Es necesaria, ¿no? Pero que alguien, que exista una ley, que alguien necesite de esa ley para que te traten dignamente, ya hablamos de la clase de humanidad que somos, ¿no? Y cuánta falta y cuánta deuda hay por parte del Estado, frente a todas, todos los derechos de las niñeces, especialmente travestis y trans. Pero en el caso, específico de nuestra historia y el por qué fuimos a pedir el DNI, imaginate que podemos empezar a contextualizar. Antes de la ley de identidad de género, Luana ya estaba yendo al jardín de infantes como Luana, pero su DNI decía Roberto, por ejemplo, ¿no? Entonces, logramos con la comunidad homosexual argentina que se le respetase con el fantasma ese de la media sanción de la ley, la identidad de género de Luana. Pero si yo tenía que llevarla al médico, había un supuesto varón para atender, que tenía todo el estereotipo de género femenino y veían a una niña y no la querían atender porque su documento decía lo contrario. Entonces, en nuestra situación en particular, necesitábamos el DNI por su salud. en esa época, cuando te hablo de los cuatro años de Luana, del año 2011, hace nueve años atrás, la ley de identidad de género todavía no estaba sancionada y llevarla al médico a Lulu implicaba esto, ¿no? Todas estas clases de violencia y que no la quisieran atender. Y cuando vas al médico no vas por placer, cuando vas al médico vas con una urgencia y hay una niñez que está ahí esperando ser atendida con un problema de salud y ponerme a discutir con todas las personas a ver si la atendían o no a mi hija, si le daban las vacunas o no se las daban. Esa fue nuestra necesidad. Inmediatamente, reconocer la identidad de manera legal es reparadora la acción en un montón de situaciones y en un montón de experiencias, pero no es obligatoria. O sea, hoy el DNI volviendo a la actualidad y después de tantos años de militancia y de tanto venir hablando y de tanto trabajo, no es necesario, no es obligación el DNI porque la ley ampara a las personas, especialmente a las menores de edad, niñas, niños y adolescentes, a que se les respete el nombre de pila por el cual desean ser nombrades y la identidad de género autopercibida de todas las personas se debe de respetar a sus solos requerimientos. Esto es demandante de manera privada o pública es lo que hay que hacer. Por eso te digo, la necesidad del DNI quizás va en lo individual, en lo reparador de cada experiencia, pero en realidad también es una elección y es a necesidad de la persona y de la familia en este caso por ser menores de edad. Qué importante repetirlo y una y otra vez esta precisión en el artículo de que debe respetarse al solo requerimiento de la identidad autopercibida en cualquier ámbito porque imagino que la escuela es el primer ámbito represor de eso porque en la escuela es el primer lugar donde, bueno, te llaman por el apellido, te suelen llamar por el apellido después en la primaria, pero es el primer lugar social donde el nombre empieza a denominarte y también donde más requerimientos hay para anotarte, para ponerte la nota, no en el jardincito, pero sí ya en la primaria, ¿no? Entonces me imagino la importancia. No, Gaby, en todo, mirá, el primer lugar de expulsión y de violencia de una niñez travesti trans es su propio hogar. Entonces imaginate que son niñeces que no son deseadas. Y cuando digo que no son deseadas es que una persona cisgénero en una feminidad cisgénero gestando un EBB no está esperando que ese hije sea trans. Esta sociedad no les piensa, no les desea, no están en ningún proyecto político, es como inmediatamente no se espera. Entonces al no esperarse cuando realmente sucede que nuestros hijos no están conformes con el género asignado al nacer, ni con todo lo que esta cultura tiene esperándoles, ¿no? Por esta cultura y educación biologicista que dice que si tenés pene vas a ser un varón, si tenés vulva tenés que ser una mujer. Entonces cuando estas niñeces vienen a decir no estoy conforme, primero que no te lo van a decir así porque son niñeces, lo primero que van a empezar es a tratar de manifestarlo de alguna u otra manera si pueden con el habla, pero si no, Luana no tenía el habla y lo empezó a manifestar con el cuerpo, ¿no? Toda esta disconformidad acarrea un montón de angustia y tienen un montón de manifestaciones que no condicen con síntomas reales de ninguna enfermedad, pero nuestras niñeces tienen broncoespasmo, dermatitis, no comen, tienen un montón de situaciones producto de este no lugar constante que se les da y del no poder ver otras posibilidades, ¿no? Entonces cuando Luanita a mí me dice yo, nena, yo creo que lo primero que me dijo es yo no soy un varón, pero en esos dos añitos no pudo ponerlo en palabras. Entonces este primer lugar de violencia es el hogar, el no, vos no podés, vos tenés pene, vos tenés que ser varón, no te escucho y yo fui suave y fui amorosa, pero hay un montón de familias donde la violencia llega a la violencia física, al golpe, al maltrato, a los castigos, ¿no? Hasta que esta familia puede empezar a escuchar esa niñez está obligada a ser valiente, obligada a rebelarse y no se puede no ser, es inevitable existir, o sea, sos y en ese ser te muestro qué necesito, cómo siento, cómo soy, el tema es si el adulto o la adulta lo pueden ver. Entonces, el primer lugar de violencia es el propio hogar, que eso no sucede en el resto, ¿no?, de las niñeces. Después tenemos el primer lugar de sociabilización que es la escuela y la escuela, bueno, ahí ya hay un tema aparte, ¿por qué? Porque tenemos una educación que realmente hoy no responde primero a ninguna niñez ni adolescencia, pero en las nuestras, nuestras niñezes y adolescencia es mucho peor. La ley de educación sexual integral como para dar un pantallazo a algo general, rapidito, la ley, es y no contempla las identidades trans, travestis, las corporalidades son hegemónicas, es la nena con vulva, el nene con pene, si hablamos de diversidad, es un apartado ahí, un parche que se puso y no están nombradas. ¿De qué me sirve a mí el DNI de Luana si cuando Luana va a la escuela no está nombrada, su cuerpo no está en ninguna lámina, no está en un libro, no hay historicidad travesti trans dentro de una escuela, no hay teoría travesti trans dentro de una escuela, ¿cómo llega Luana a una escuela? ¿Cómo llegan las niñeces a la escuela? Bueno, hay que contextualizar, hay una historia travesti trans del por qué Luana hoy está en la escuela o hay niñeces trans dentro de las aulas, ¿por qué? Y porque hay una ley de identidad de género que militó el colectivo travesti trans criminalizado a lo largo de la historia con una expectativa de vida que asusta y aterra y a mí y a todas las mamás y papás de infancias libres no nos deja dormir que son esos 35 años de expectativa de vida que se sostienen a lo largo del tiempo porque desde la gesta del nombre propio que fue ese estudio y esa estadística que sacó Luana Berkins junto a la Defensoría del Pueblo pasaron más de 13, 14 años donde una expectativa de vida del año 1914 se sostiene en el año 2020 para todo el colectivo travesti trans al cual pertenece mi hija. Entonces, con esta educación que expulsa directamente porque realmente expulsa, hay un no lugar, hay una violencia que se sostiene y es que es muy difícil la deserción escolar es enorme, pedirle a nuestros hijos que resistan a la escuela, que resistan los prejuicios de los docentes, que estén ahí aguantando esto de si se parece a una nena, bueno, ¿por qué vamos a mover toda la estructura, y en realidad tenemos que habilitar más lugares? Cuando hablamos de, por ejemplo, no sé, lenguaje inclusivo, no estamos solamente hablando de cambiar una letra o de habilitar un lenguaje, estamos hablando de otorgar derechos y que realmente se empiecen a ver otras identidades posibles, no solamente la nena, el nene, la mujer, el hombre, las identidades que rompen ese binario, que son extrabinarias, que son no binarias, la identidad trans, la identidad travesti, todo esto tiene que abordar la escuela. O sea, imagínate que la niñez ya está siendo violentada en sus derechos humanos, básicos, que son, por ejemplo, la identidad desde el seno familiar. Si pudo salir de la familia, llega a la escuela y en nuestra estadística casi el 70% de las escuelas de esas 100 familias no estaban preparadas para acompañarle. Es la cultura binaria, ¿no? En su máxima expresión también. Quiero decir, el recorrido que vos hiciste es muy claro, ¿no? Las violencias, cuando decimos que el género es violencia, a veces es, ¿no? Es difícil, lo binario es violento, ¿por qué? Porque deja fuera un montón de existencias que tienen que resistir constantemente para explayarse. Y pensaba en la importancia de la reivindicación de Lee, ¿no? Que pareciera a veces una del lenguaje inclusivo con el todes, ¿no? La gran caricia que son para esas infancias sentirse con vocades cuando hay espacios donde se los nombra. Sí, pero vos sabés que dentro de la infancia trans, travesti, también se paran dentro de este binario, ¿no? Porque mi hija no es una E, a mi nena se la nombra con la A, y todo el colectivo de nuestras compañeras travestis han perdido hasta la vida por esa A. Entonces, reconocer dentro de ese binario y de manera extra binaria todas las identidades posibles. Esa es la deuda que tenemos y el objetivo hacia donde vamos. El tema es que haya una decisión política que, obviamente, presupuestes políticas públicas porque siempre pareciera, viste, que para último lugar nos dejan. Pero hay que hacer un cambio cultural enorme y esto va a llevar tiempo, por supuesto que va a llevar tiempo. Pero el tiempo de la vida de nuestros hijos, nuestras hijas e hijes, ¿quién se va a poner a fijar en todo eso? Porque hasta que todo esto cambie, hasta que la sociedad entienda, hasta que la identidad travesti sea respetada y no sea tomada de manera peyorativa, el insulto, la sociedad no desea a una travesti en su casa. La burla. El puto tiene que estar en la vereda de enfrente, ¿no? O sea, si tiene voz de hombre, si tiene pie de hombre, si tiene una nuez de hombre, ponernos a cuestionar qué es ser hombre, qué es ser mujer. Yo lo que digo siempre es que en lugar de amoldar, modificar, corregir los cuerpos de nuestras hijas, bueno, vamos a modificar las categorías por las cuales se regulan, se controlan y se leen esos cuerpos, ¿no? Porque en realidad lo que hay que abrir es la posibilidad a otras vivencias y a otras experiencias, porque si no, nuestras niñeces siempre van a tener la presión de parecerse a lo que ya está establecido y a lo hegemónico, ¿no? Mi nena tiene que parecerse a una mujer y a como dé lugar y no importa lo que le suceda, ¿no? Porque si no va a recibir un montón de violencias y se acomoda a ese cuerpo que se presupone equivocado cuando no lo es, también va a recibir otras violencias ni la va a pagar con su salud, entonces siempre va a haber algo malo y una cosa es que las personas cisgénero como nosotras pongamos a opinar sobre este tema y saquemos conclusiones y mucho más dentro del ambiente académico y otra cosa es que como mamá yo te diga la desesperación que tengo todos los días de mi vida porque mi hija no solo tiene una expectativa de vida de 35 años sino que está condenada primero a parecerse para recibir menos violencia y no está deseada ni nombrada en ningún lugar ninguna identidad travesti trans y hoy tenemos niñitas en primer grado segundo grado que le dicen a la seño yo soy travita porque tienen tías trabas porque vivimos dentro de la comunidad travesti trans porque respetamos a todo el colectivo porque pueden ser nuestras hijas ¿no? entonces hay mucho dolor hay mucha desesperación ¿me estás escuchando Gabriela? sí, sí te escucho perfecto porque a mí se me salió la imagen ah, mirá no, quedaste te estamos escuchando bien pero quedaste fija en la imagen pero te estamos escuchando bien ah, bueno listo si me estás escuchando perfecto sí, ahí está ahí estás ahí estás es el bendito wifi ahí está como te estaba diciendo necesitamos que se habiliten otros lugares y en el mientras tanto la vida de nuestras hijas además de correr peligro se les van pasando los años cuando yo me pongo a pensar desde cuando yo estoy hablando de esto Luanita tenía dos años cuando llegué a la comunidad homosexual argentina Luana tenía cuatro hoy cumplió en este tiempo en esta cuarentena cumplió sus 13 años ¿no? estaba por entrar estaba en salita de cinco después cuando le dieron el DNI estaba entrando a primer grado y hoy entra a primer año de la escuela secundaria y estamos reclamando exactamente lo mismo por eso digo yo sé que que los años en una sociedad en un cambio cultural en lo que nosotros necesitamos en este momento como viene con mucha deuda va a llevar un tiempo más pero cuando ¿qué vamos a estar hablando? exactamente de lo mismo cuando Lulú tenga 20 cuando nuestras niñeces ya sean adolescentes y en en ese tránsito en todo ese camino acumulando violencias acumulando insultos acumulando maltratos hay que resistir hay que resistir hay que resistir una vida así hay que resistir la familia hay que resistir la escuela hay que resistir dentro del sistema de salud y caminar por la calle y resistir con una sociedad tan violenta que hasta somos tan tan inhumanos cuando asesinan o le quitan la vida a una travesti que ni siquiera sale en televisión no quiero ni acordarme lo que le pasó a Zulma loato porque se me se me estruja el corazón es como somos una sociedad muy careta somos una sociedad que por un lado nos están diciendo ya tienen la ley de identidad de género ¿qué más quieren? la sociedad está avanzando y siempre digo lo mismo si está avanzando que me digan hacia dónde van porque yo no lo estoy viendo quien puede decir hoy que la sociedad avanza es una persona que no padece y que no lo vive desde este lado porque si nuestras niñeces tienen que resistir siendo tan pequeñitas y nuestros adolescentes corren tanto peligro yo no sé dónde dónde está el avance el caso que vos decís de Zulma es muy llamativo esta semana porque además la burla constante la burla acerca del sufrimiento de otra persona es muy cruel es de una crueldad muy grande y cómo cuesta todavía y hay resistencias es decir es un chiste no es un chiste hay como resistencias muy arraigadas porque no se puede ni siquiera ver en un caso como el de Zulma que sufre violencia entrar en cierta solidaridad es muy grave la burla el chiste más allá de la burla es un caso de abandono total porque más allá de la burla está abandonada y nuestras niñeces y adolescencias también están abandonadas dentro de un sistema que no les contempla que no les ve y que si nosotras las familias no vamos a golpear cada puerta nuestras hijes son maltratadas constantemente entonces hay algo que hay que modificar de manera urgente y la urgencia la vamos a poner nosotras las personas que estamos oprimidas las personas que nos maltratan las personas que realmente tomamos conciencia de que es inhumano que es injusto que no podemos más ser esta humanidad como dice nuestra amada Susi Shock No queremos ser más esta humanidad no quiero ser más esta humanidad el tema es que la humanidad quiera seguir siendo como es ahí está el problema Gabriela ¿cómo son los mecanismos para esa resistencia? vos nombraste perfectamente cuáles son las resistencias día a día el miedo la violencia que se sufre ¿cuáles son los mecanismos para resistir? Nada resistir estar ahí ni siquiera porque vos imagínate que si tenemos que empezar hasta a tomar estrategias ya estamos inmersos en algo que no vamos a salir nunca yo hasta me resisto a resistir porque si no es como acostumbrarme y tengo que enseñarle a mi hija que aguante tengo que enseñarle a mi hija a que resista y cuando no resista más ¿qué va a pasar? ahí tenemos la cantidad de travesticidos y transfemicidios sociales acumular violencia a lo largo de toda una vida y encima la vida ¿cuánto? 20, 25, 30 porque si la expectativa de vida es de 35 años no es que durante toda la vida hasta los 70 estamos hablando de de una frustración y de un dolor y de tener que pararte frente a un mundo adulto porque cuando hablamos de infancia y adolescencia estamos hablando que se paran frente a un mundo adulto un mundo que tienen que mirar para arriba porque son no llegan al metro y ahí es donde tienen que resistir esto es inhumano entonces yo creo que la gran necesidad que tenemos es que nos escuche por ejemplo no sé el ministro de educación Nicolás Trota que porque desde los ministerios ya nos están escuchando la educación tiene que cambiar pero cuando hablo de educación no hablo solamente de la escuela para menores de edad hablamos de una educación de educar a una sociedad de formar a profesionales de formar y de educar a una sociedad que desde los medios de comunicación se transmita todo de otra manera pero es como hasta utópico es como pedir como demasiado y pedir demasiado es pedir lo que nos corresponde es como como desolador a veces es desolador pedir lo que nos corresponde primero no lo tengo que pedir mi hija tiene sus derechos por ser un ser humano y todas nuestras niñeces hijes e hijas tienen derechos de ser seres humanos pero ¿quién quién les mira como tal? hay ciudadanos y ciudadanas de donde de quinta somos nosotros hay algo que el abandono el abandono es absoluto por eso teníamos mucha fe y tenemos mucha esperanza en este nuevo gobierno que está abrazando de alguna manera lo que pasa es que la deuda es tan grande que cómo vamos a poder llegar a si ya estamos tarde ya estamos tarde si nosotras las familias de infancias libres que somos un grupo de familias que estamos pasando por lo mismo que no tenemos financiamiento de nadie que solamente con el hombro con el amor sostenemos este espacio somos hasta quienes creamos material para trabajar creamos material para informar además del libro Yo Nena Yo Princesa y Mariposas Libres que lo publicaron desde la Universidad Nacional de General Sarmiento desde Infancias Libres tenemos nuestro propio trabajo autogestivo que se llama Infancias Desobedientes Cuerpos que Incomodan ¿qué nos pasa a nosotros? no queremos más la mirada hacia nuestros hijos no queremos más que la genitalidad de nuestros hijos hijas e hijes esté en la mesa para que todo el mundo opine a ver a qué baño van a ir qué hacen con esa genitalidad la nena con pene el nene con vulva yo ya no quiero hablar más de los genitales de mi hija me parece que ya ni siquiera corresponde después de tantos años de militancia y de tanto trabajo hecho y de tanto camino recorrido hoy tenemos que estar hablando de otra cosa y sin embargo cada vez que me preguntan de mi hija lo primero que quieren saber es qué hace con el pene esta incomodidad que sus corporalidades generan es porque son clandestinas porque son invisibles porque están negadas entonces desde la educación formar no solo a toda la sociedad sino a toda esta nueva generación que crece junto a nuestras niñeces y que van a ser esas personas quienes les maten el día de mañana ¿por qué? porque esa corporalidad genera un morbo y como no están contempladas ni legalizadas yo con esa corporalidad puedo hacer lo que quiera la puedo matar la puedo violar la puedo manosear en un baño de una escuela si total es como es como demasiado para que un niño una niña lo pueda resistir a lo largo del tiempo el DNI mira a dónde queda muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos porque no se debiera exigir esto que hablábamos al principio ¿no? una ley un apartado una ley tiene que exigir el trato digno a una persona al trato digno a la identidad autopercibida de una persona ¿no? desde ese vos lo dijiste al inicio de la charla ¿no? pareciera que estamos pidiendo algo que humanamente tendría que gestarse pero que no que estamos como vos bien bien explicaste tan tan inmersos en oscuridades que no nos dejan ver eso te leí en una nota porque me quedé con esa imagen de la nena que va a la maestra le dice yo soy una travita y me quedé con la idea y pone mariposas libres está Susy está Marlem y vos una vez dijiste bueno tal vez la infancia la crianza de Luana es una crianza compartida ¿no? ¿sentís que esas redes que se tienden son redes posibles y familia extendida? es que son sumamente necesarias y son reales por eso te decía que nuestras niñeces tienen tías travestis y trans pues imaginate que obviamente si al cumpleaños de la nena vienen nuestras tías travestis no viene nadie más vienen solamente las tías travestis y con eso realmente yo no quiero a nadie más que a ellas nos vamos quedando solas las familias perdemos a los familiares perdemos amigos y amigas en el camino te vas quedando porque en realidad quien te pueda acompañar tiene que hacer una deconstrucción y tiene que hacer una crisis no solo con todo este sistema tiene que hacer una crisis y cuestionarse e interpelarse hasta su propia identidad porque nosotras las familias hasta nos llegamos a preguntar ¿quiénes somos? ¿por qué somos? ¿cómo somos? nos hemos cuestionado hasta la heterosexualidad que se nos ha impuesto hay toda una revolución impulsada por el amor que le tenemos a nuestros hijos y que lo debemos de hacer porque si no no va a ser posible no va a ser posible otra humanidad si vamos a estar siempre con la mirada hacia nuestros hijos y hacia sus genitales la mirada tiene que estar en la sociedad la mirada tiene que estar en vos y en mí y en qué me pasa a mí con una niña un niño o una niñez trans travesti ¿qué me pasa a mí cuando la palabra y la identidad travesti se asocia a la infancia? ¿no? este ni ser varón ni mujer ser yo soy yo y no quiero responder absolutamente nada que se me imponga y que no me haga feliz nosotras las familias ya ni siquiera estamos esperando que nuestros hijos sean felices estamos esperando que vivan que no nos los arrebaten ¿no? necesitamos estar en paz y que nuestros hijos sientan que pueden estar en paz y en el único lugar donde están en este confinamiento ahora en paz quizás sea nuestro hogar pero están estas redes sociales están las tareas que se envían ¿no? con esta currícula que la escuela sigue siendo así entonces siguen recibiendo hasta en este confinamiento todas las violencias que sufren siempre ¿no? ni siquiera un audio jugar en red con alguien porque inmediatamente está esto de tenés voz de hombre vos no sos la burla el desgaste continuo es sumamente duro no vamos a dejar obviamente jamás de batallar no vamos a dejar jamás de dar nuestro mensaje no vamos a dejar de cuestionar a la sociedad ni de exigir que a nuestras hijas les corresponde porque no vamos nunca a negociar ni un segundo de la vida de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestras hijas con absolutamente nada con nada y nos vamos a enojar mucho todo el tiempo y ¿sabes qué? vamos a exigir que se enojen con nosotres porque si vos no te enojas con todo lo que te estoy contando entonces el problema es tuyo no mío ese es el tema ¿cómo en este momento cuántas familias forman parte de la asociación y se van sumando en este último tiempo? sí pero es un tema es un tema porque a veces Infancias Libres es un puente no todas las familias tienen la capacidad de hacer todo este trabajo que te estoy diciendo y no todas las familias pueden hacer esto de manera colectiva ¿no? o sea consigo el DNI mi hija ya está hoy estábamos haciendo un vivo desde la asociación civil Infancias Libres con dos compañeras del equipo activo de la asociación y había comentarios ¿no? de se ve de otra familia que decía pero mi nena está bien esta individualidad de que mientras la mía se salve colectivizar la causa ¿no? es lo que más va a costar entonces quizás hay un montón de familias en este momento seremos como 40 el tema es que van pasando van pasando vienen consultan a veces no vuelven más a veces se quedan entienden la lucha colectiva y lo necesario de esta transformación cultural que vamos a pedir de este reclamo hacia el Estado mismo y se quedan y bueno y ahí vamos es como que va fluctuando la cantidad de familias lo importante es que el mensaje llega a todo el país lo importante es que el mensaje también es internacional lo importante es que la causa y los logros que se tengan va a ser beneficio para todas las infancias del país yo creo que eso es lo más importante la importancia también de escucharte en esta noche en el marco de la Feria del Libro como una actividad del Ministerio de Cultura también es muy importante seguramente se han sumado a a a este a este vivo mucha gente que con tus palabras Gabriela le han pasado muchas cosas seguramente se han sentido interpelades como voy a decir has provocado y bueno y eso es ojalá se hayan incomodado ojalá se hayan incomodado ese es el objetivo yo creo que muchos muchos incómodos en este en este vivo pero estamos llegando al final agradeciéndote muchísimo agradeciéndole a la Feria del Libro Infantil y Juvenil al Ministerio de Cultura que nos haya propiciado esta charla para escucharte bueno y nuestro ciclo se llama transmisión de pensamiento así que en este momento la última pregunta yo no la voy a verbalizar te la estoy enviando por otras redes ahí ya está ya fue mi deseo Gabriela es que mi hija llegue a vieja y que pueda caminar tranquila deseo dejarle un mundo un poquito más justo con más igualdad de oportunidades y que pueda llegar a estudiar deseo para todas las niñas un mundo menos violento Gabriela mi deseo es el mismo es el mismo te abrazo un abrazo a Luana un abrazo a todas las familias de la de la asociación Infancias Libres gracias por esta charla gracias Gabriela un abrazo te mando un abrazo gracias gracias a nos encontramos el próximo jueves gracias a la Feria del Libro Infantil y Juvenil al Ministerio de Cultura que ha propiciado esta charla y al Centro Cultural Kirchner donde nos encontramos en el Facebook todos los jueves a las 20 para esta transmisión de pensamiento chau chau y al Centro Cultural Kirchner sin Gracias.